Que no le falte amor en su corazón De nuevo, Jorobanis Guape Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera, él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón, que le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta amor Bonito consentimiento, maestro Llora, Arba Llora Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando Y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta amor Oh, 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 oh Gracias.